Hola, hola gente. De estos 30 días que no estuve en redes sociales, les quiero compartir un poco aquí con Fabi las cosas que aprendí. Bueno, ella también hizo ese tiempo, entonces vamos a conversar un poquito acerca de eso y qué fueron los cambios que notamos para que tal vez ustedes se motiven a hacerlo. He hecho lo posible por grabar este video como 500 mil veces. Después de pensarlo mucho y esto es que realmente estoy bastante contento. La vida y creo que... En serio lo he grabado como a 8. Pero la verdad es que siento que no estoy siendo lo más auténtico o lo más yo posible. Quiero contarle a los 20s que es despegarse tanto tiempo de las redes, pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido. Si ustedes no lo hacen, tampoco voy a satanizar las redes sociales. Ve, ya se están durmiendo. Ni para qué hago videos. Ve, ve, ve. No voy a satanizar las redes sociales porque no es la idea definitivamente. Y no es algo como que hay que dejar de hacer porque todo el mundo tiene sus razones para usar las redes sociales. Y definitivamente sirven muchísimo en todo lo que hagamos. Ya sea que tengamos un negocio, ya sea que nos guste promocionar nuestro trabajo o creamos que esa es la forma de conseguir trabajo. Que efectivamente no es la única forma. Hay muchísimas formas de conseguir diferentes tipos de librete. Más que nada como por la gente que lo rodea a uno. Por ende, creo que más que concentrarse muchísimo en estar todo el tiempo en redes sociales y estar desgastándose con las cosas que uno ve. Porque al fin y al cabo uno se está comparando con todos los demás, con todo el trabajo de los demás y viendo qué es lo que están haciendo las demás personas. Uno podría realmente concentrarse en mantener una claridad, una paz mental. Y fomentar la creatividad por medio de otras cosas que uno podría seguir trabajando. Como por ejemplo, me di cuenta que podía leer mucho más, que no estaba tan pendiente del celular. Entonces las cosas que leía, las leía más continuo y no estaba como a cada rato encendiendo el celular para ver qué es lo que estaba pasando. Y empezar a ver historias y ya me desconcentro. Pero ese tipo de cosas son las que cambian el hecho de poder estar. Creo que lo que quieres decir es que no hay que estar todo el tiempo encerrado. No, no eso, sino que no encerrarse en el mundo de Instagram. No es una plataforma de trabajo ni tampoco es algo en lo que vos podés como confiarte todo el tiempo para poder hacer tus cosas. O decir, quiero hacer algo, pero no puedo porque mi página de Instagram no es tan grande como... Baby, no, ya no puedo. Para hacer lo que yo quiero hacer porque tenemos ese concepto de que en Instagram uno tiene que moverse, uno tiene que vender, uno tiene que hacer absolutamente todo. Y es completamente erróneo. Instagram no te da absolutamente nada. Al fin y al cabo como que pensamos que Instagram nos va a solucionar la vida simplemente por tener un número grande. O sea, por llegar a los 10 mil seguidores o por llegar a los 8 mil seguidores, entonces ya mi negocio va a ser fructífero. Ya las cosas que hago van a valer la pena, van a tener peso, pero como que es un falso ideal. Y al fin y al cabo nos metemos tanto en la aplicación que se nos olvida estar presente. O sea, se nos olvida estar pensando en las cosas que son valiosas para uno mismo, en educarse en otras cosas y eso es lo que quiere hacer. Pero por ejemplo, yo estaba utilizando las redes dos horas al día, dos horas y media. Dos horas y media al día, eso son... Y multiplíquelo por dos, son mucho más de 60 horas, digamos, en un mes. Es demasiado, o sea, es lo que siento que tal vez uno tiene que poner en perspectiva para realmente ser consciente de cuánto uno utiliza el celular. Ya sea redes sociales o ya sea cualquier otra cosa que uno utilice el celular, pero se le olvida estar como más ahí, más en el momento y realmente darse cuenta de lo que uno siente y lo que uno piensa y cómo uno es. Además de tal vez la intención con la que estás usando Instagram, no sé, que tengas esa excusa de lo estoy usando para trabajo, pero cuando estoy en Instagram, que realmente estoy haciendo en Instagram y probablemente no... ¿Me puse la salida? No, está de falta. Bueno, y probablemente no sea que realmente estés haciendo algo para tu trabajo, o sea, que tan productivo estás haciendo al usar la red social y con la excusa además es por mi trabajo, porque quiero surgir en el trabajo y realmente solamente estás ahí sentado en el sillón viendo historias dejando que todo pase. O sea, haciendo absolutamente nada. A mí me ha pasado también como por ejemplo, una de las cosas que más me di cuenta que fueron los, como el catalizador de esto, fue que estaba jugando muchísimo Call of Duty, entonces... Muchísimo, o sea, un problema. Digamos, estaba jugando tanto Call of Duty que realmente ya me estaba durmiendo tarde y me despertaba tarde, o me despertaba temprano sin ganas, porque ya sentía... Estaba cansado y estaba cansado y hubo un punto en donde me dijeron como, madre, levántese de ahí y póngase a hacer algo. Y ya cuando eso empezó a pasar, cuando yo hice el... Y cuando eso me sentó, por decir así, me puse a hacer cosas y ahí empezaron a surgir más trabajo, empezó a surgir mejores relaciones con las personas. No sé, como que realmente me estaba sumando demasiado en algo que no me estaba generando nada. O sea, un juego no gana, uno no gana nada más que estar ahí. O sea, es tánis, porque la verdad lo sigo disfrutando. Sí, por eso, es tiempo de ocio. Es tiempo de ocio, exactamente. Pero, como estaba hablando ayer con un amigo, muchas personas en este momento están en la casa porque no van a la oficina y pasan de estar en la computadora a estar en el juego. O sea, para dormir, para estar en la compu, para otra vez estar en el sofá o estar en la misma compu porque algunos juegan en la compu. O sea, la factura va a pasar en algún momento. O sea, la factura realmente... O sea, no es como que uno en este momento come un montón de hamburguesas y se siente rico y tánis. Pero, di, en un año vas a tener las arterias hasta la madre grasa. O sea, es lo mismo. Y la espalda echa mierda. Sí, la espalda echa mierda. Pero no por las hamburguesas, sería más como por la panza. Dije, puto. Entonces, es eso. Es al fin y al cabo darse cuenta de qué está haciendo uno en este momento al invertir ese tiempo en las cosas que realmente los nutren a uno. O sea, si a uno el juego lo va a nutrir, tal vez en un momentito y disfrutar con los amigos y todo. Pero hay que dejarlo pasar y concentrarse en lo que uno realmente quiere hacer. Yo no tengo espacios para, digamos, para todas las cosas. Pienso que también ahorita como todos estamos en pandemia y... Hay como una excusa. Es como una excusa de que puedo hacer lo que yo quiera. Ajá, y que no tengo que hacer nada más porque el mundo está en whole. Y ya, y tengo todo el tiempo del mundo para poder hacer todo. Y más bien se nos está pasando el tiempo dejando pasar absolutamente todo. No estamos haciendo nada. Nadie realmente está aprovechando el tiempo como debería. Por lo mismo, por decir, todo el mundo se paró, la gente no está trabajando, no podemos hacer nada. En vez de aprovechar realmente el tiempo que tenemos ahorita para hacer las cosas que realmente nos gustan y las cosas que tal vez no le habíamos dedicado tanto tiempo. Por estar trabajando, por tener la cabeza en otras cosas. Entonces, estas son algunas de las cosas que hemos sacado a partir de los 30. Fabi hizo 20 días en redes sociales hasta el compañero de ella. Yo hice 30 y a pesar de todo, no es cuántos días estemos ahí, sino realmente ser consciente del por qué uno está dejando de utilizar la red social y ver cuáles son los cambios que hay internos. A partir del tiempo que utilizamos esa red. O sea, si lo vamos a usar 30 días, no es estar todo el día pensando, ay, ma, ¿y ahora qué hice diferente? Ay, ma, ¿ahora qué? No, no. Es simplemente empezar a vivir un poquito el momento y ver qué cosas son... ¿Qué cosas te hacen feliz? Sí, qué cosas cambian y que realmente... Porque, digo, obviamente la red social te va a dar felicidad y te va a dar... O sea, te va a ir quitando tiempo al fin y al cabo y te va a ir haciendo pasar el tiempo. Pero cuando uno está solo con uno mismo y uno no sabe realmente qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere hacer, la única forma de encontrarlo es enfrentando eso. Es enfrentando ese espacio para uno mismo. Es enfrentando las dudas que uno tiene, los problemas que uno tiene y de aprovechar ese tiempo. Buscando cosas que a uno le gusta hacer. Entonces, de ojalá esta conversación los motive a ustedes intentar algo parecido. No necesariamente tienen que ser 30 días, pero al menos... O tal vez no dejarlas, tal vez simplemente ser más consciente de cómo las están utilizando y ser más consciente de lo que pasa alrededor de uno y estar más presente con las personas y con las cosas que uno hace, que de verdad tengan una buena intención para uno y que al final del día sea algo que a uno lo llene. Ella es Fabi. Mi novia, increíble. Y sin ella no hubiera podido hacer esto que quería hacer demasiado. Entonces, gracias por salir en el video. Ya sé que les da pena, pero ya no tanto. Vas a ser vlogger ahora. No, ya. Ni siquiera estaba planeado esto. Bueno, nos vemos. Y ojalá los pueda seguir viendo aquí en YouTube. Y si tienen algún pensamiento de esto, si han hecho esto... Cuidado, frene. Baby. Ok. Si han hecho esto, si se han detenido a pensar un poco más en el uso que les dan a las redes sociales y cuáles son sus comentarios al respecto, déjenmelo saber abajo y tengamos esa conversación. O piénsenlo, simplemente piénsenlo. Ni siquiera me tienen que comentar. Yo creo que lo más importante es que ustedes cambien, que ustedes se sientan bien con ustedes mismos. Que tengan tiempo para disfrutar el momento. Yo sé que son momentos complicados, pero creo que lo más positivo de esto es poder realmente estar con uno mismo y cambiar desde el centro de uno, de lo que uno realmente es. Entonces, nos vemos en la próxima. Pura vida.